Por obviedad yo voy a venir y voy a rescatar un proyecto que tengo yo ganado. No voy a permitir que esta organización venga y me destruya o me altere. Aparte, ojo, están diciendo estas organizaciones que yo soy la que convoqué a abrir para los carros. A mucha gente le están mintiendo porque mucha gente no sabe que yo no manejo la cuenta Salvemos el Manglar Tajamar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.